Música Frío Jaja, ¿qué tipo de comer helado es ese? Bueno, ¿cómo lo haces? Lámelo hasta que se adormezca tu cara Así es como se hace, ¿verdad, Lancer? Sí Lancer, no deberías comer con tus manos Bueno, no importa Al menos Chris entiende lo que intento decir ¿Verdad, Chris? Eh, ¿Chris? ¡Van por Cruz! ¿Pero qué pasó? ¡Van por Cruz!